La Iglesia Católica en México conmemoró este domingo la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado con una misa especial en la Catedral de Ciudad Juárez, una población clave en el tránsito migratorio hacia Estados Unidos. Durante la ceremonia encabezada por el Obispo José Guadalupe Torres Campos, se destacó la importancia de la solidaridad hacia los migrantes y refugiados que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales. Veladoras y banderas de distintos países centroamericanos adornaban el altar en un claro llamado a la empatía y al apoyo comunitario. El Obispo Torres Campos resaltó la difícil situación que enfrentan los migrantes en su travesía, pidiendo a los fieles orar por ellos y sus familias. Además, recordó que Ciudad Juárez, por su ubicación fronteriza, ha jugado un papel fundamental en la atención a los migrantes, quienes frecuentemente enfrentan condiciones adversas en albergues y rutas peligrosas. La jornada, instituida por el Papa Pío X en 1914 y promovida hoy por el Papa Francisco, se ha convertido en un recordatorio anual de la necesidad de tomar acción frente a esta crisis humanitaria. Los migrantes que asistieron a la ceremonia compartieron sus testimonios sobre los desafíos vividos en su recorrido hacia la frontera y destacaron la importancia de esta jornada para visibilizar la lucha por un futuro mejor y las difíciles circunstancias que enfrentan en busca de seguridad y oportunidades. En este contexto, la misa de Ciudad Juárez subrayó el papel crucial de la Iglesia en acompañar y proteger a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.